Aparece Escandio tocando la pelota con Monseglio, Puerto Ricciar, es frío y cubierto Recibiendo por aquel sector, ¿quién va? Carballo Carballo coloca arriba, balón para Gigliotti, va al 9 Va a girar, está en el área, el remate de Zurda Pega con el palo, rebote de Zavala, está a gol ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional, Nacional, Zavala! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional, señores! Zavala para poner el gol de la noche A los 39 minutos con 20 Aparece el gol de Zavala El remate por derecha fue de Gigliotti El remate fue de Gigliotti Pegó en el poste izquierdo En el rebote Estaba Didi Zavala para sentenciar el arco de Plaza Colonia Nada que hacer para Grimm Pero es toda del ar argentino Esto va de Gigliotti En el rebote Aparece Zavala, 1 para Nacional 0 para Plaza Colonia En el final del partido ¡Golazo! ¡Ve! ¡Cololo! Y el grito sorprendido de la gente Porque era una media vuelta de Gigliotti Parecía que podía llegar el larguero Pero llega tarde Pega en el palo Y parecía que se pasaba en la carrera Zavala Pero estiró la pierna derecha para empujarla Un grito sorprendido Para el 1 a 0 de Nacional Aparecieron dos que entraron muy bien en el partido En un partido que Nacional Iba, buscaba, quería Pero no encontraba Llegaba, pero no tenía claridad Intentaba, pero moría en el intento Gigliotti entró bien en el partido Zavala entró bien en el partido La jugada del argentino El gol del uruguayo Lo buscaba Y lo encontró desde el Banco Nacional Fútbol por Carve